La mañana con 12 minutos ya mostrábamos también una toma en el sector de Choloma, pero también hay otra toma en el sector de Olanchito, en el departamento de Llorosencia. Así es, se encuentra tomada la escuela Arnulfo Miranda Oseguera de la comunidad Brisas de Mame, en el sector Valle Abajo, por los padres de familia y maestros. Según información, no quieren que se les quite una docente, que era pagada por la Municipalidad de Olanchito, por información de que el distrital Harry Villatoro, director distrital del Bajo Aguán, esto debido a que manda un maestro permanente con una estructura, ya con la estructura del centro educativo, y los padres están pidiendo que sigan los dos maestros y que no se les quite a la docente que ya estaba laborando. Por esa razón, hoy se han tomado las instalaciones de la escuela Arnulfo Miranda Oseguera. Todos estos desórdenes, es decir, deben de arreglarse ahora que se comienzan las clases, que se comienzan las clases, pero también los padres de familia deben de saber que no es responsabilidad de ellos decir qué maestro se queda o qué maestro no se queda en un centro educativo. Lo importante es que no queden sin docentes. Que no quede acéfalo. Lo importante es que no se queda en un centro educativo.